Quiero platicarles que hoy tengo para ustedes una declaración muy interesante de una mujer, lo he estado diciendo, que no fue novia, me voy a acercar más, que no fue amante, pero sin embargo vivió cinco años con Luis Miguel, y lo conoció con una, con otra y con varias, y tiene mucho que platicar, una de unas cuatro entregas, porque está muy bueno esto, para ustedes, ¿Quién es la modelo? Una de las tres sirenas de un video que seguramente si empiezo a cantarlo, ustedes le siguen, suave, como la brisa del verano, suave, es el perfume. Ahora le doy el video para buscar a las sirenas, permíteme. Hace ya 30 años, los tonos cobrizos del atardecer se posaron como nunca en el mar de Acapulco, Luis Miguel nadaba entre sirenas, suave como la brisa de verano, suave ese perfume. Bueno, pues una de esas tres modelos argentinas es Victoria Dapice, en exclusiva para México, y de primera mano cuenta cómo y por qué vivió cinco años con el sol, a partir de que viajó a Acapulco a grabar ese video. De repente estábamos en un avión y empezó la aventura, llegamos a Acapulco, estaba él, y al lado de él estaba el director artístico de Warner, que era la disquera de Luis Miguel, y fue flechazo con él. Ah, ¿tú te enamoraste del director de Warner? Sí, y Miki dice, no me quieren acompañar, súbanse a mi avión, así que nos preguntan al avión y nos fuimos a, no sé, esas giras, no me acuerdo, pero hicimos Estados Unidos, Washington, creo que San Francisco, Costa Rica. Novia de su muy cercano amigo y estratega, Victoria veía al sol seducir, anotar y repetir. Éramos como un grupito de amigos y a todos lados íbamos juntos y tenía, era bastante picaflora, entonces por eso te digo, a veces estaba con alguna amiga, de repente se iba esa amiga y a los dos días llegaba otra amiga, y de repente nos íbamos, no sé, nos llevábamos un barco y nos íbamos mar abierto, y no sabíamos a dónde. Ese viaje nos fuimos con Daisy Fuentes. En esos años Victoria vio llegar, irse y volver a tomar sol a no pocas estrellas del espectáculo, algunas muy sabidas y otras muy disimuladas. En la casa estaban Rebeca de Alba, Pauli de Rubio, Salma Hayek, pero amigas, amigas, que entraban, salían, había reuniones, fiestas, asados. No, pero yo no te estoy preguntando por amigas, a ver. Bueno, no lo puedo afirmar, pero algunas de esas estuvieron con Miki, de ellas. Con Paulina, no sé, no me consta, yo sé que estuvo ahí, estaba siempre en la casa, pero ni a relación, ni a historia, no sé, no lo diría tampoco. Lo que no se dijo no lo voy a decir yo. ¿Salma Hayek? Es feo. Salma también estuvo por ahí, sí. ¿Cómo fue estar con él cuando se iban ellas, cuando se iban todos, cuando se quedaban solo los más cercanos? Muy sensible, Miki es una persona muy sensible y si tiene que hablar, habla. Pues mira, padre que... Pero ella vivía con Luis Miguel, es la parte que no entendí. Pues viajaban y porque trabajaban juntos, entonces ahí es que veía con este grupo de amigos como de repente pues él tenía diferentes conquistas porque salían a cenar y tal. Pero padre que Victoria haya compartido ya pues las imágenes, ¿no? De las fotografías, Adis, de esto que estaba narrando, porque nos trasladamos a ese momento y entonces ya tenemos todo el contexto. Imagínate, ella tenía, estaba en sus 20 años, me cuenta, ¿no? Ajá. Y se hace un casting internacional para elegir a las sirenas de este video. De Argentina, de Buenos Aires, se eligen a tres. Ella es una de ellas y cuando llegan en avión de Argentina a Acapulco, dice ella que se da el flechazo con uno de los ejecutivos de la isquera donde estaba Luis Miguel, gran amigo y confidente de Luis Miguel. Y es así que sucede una amistad entrañable durante cinco años. ¿Qué fue lo que sucedió en esos cinco años, amigos? Tenemos mucho que escuchar de Victoria y más adelante vamos a platicar a quién le tenía realmente celos Luis Miguel. Seguramente me dirán que a Cristian Castro, pero espérenme tantito. No se confíen, hay alguien que estuvo muy cercano a él y nos va a contar realmente a quién, quién le daba comezón. Miren, rasquera al sol. Oye, y se sigue. ¡Danos una pista! Ah, no, Gusto, voy a aplicar la que nos aplicas con el minuto que cambió mi destino. Espérense al ratito. Amistad, nomás dime si es de Guadalajara o de México. No, era compatriota de Luis Miguel, ya lo dije. Ok, oye, y ella se sigue llevando con Luis Miguel, porque pues lo que cuenta es pues de una persona muy cercana, pero sigue siendo cercana al sol de México como para que ahora que está allá le diga, vente comadre, vamos a platicar, ¿así o no? Ya después de que habló ya no. No, lamentablemente Luis Miguel cambia de amistades como de piel. Y mañana les vamos a platicar por qué razón terminó esa amistad y de qué manera. O sea, de verdad, es sorprendente la historia de ella con Luis Miguel. Muy bien. Perfecto. Oye, Adis, el día de mañana supóngome yo que el señor Luis Miguel tendrá que llegar a hacer chequeo de sonido si no quiere tener el mismo problema con lo que está cobrando en cada plaza, por cada presentación. Lo menos que tiene que hacer es dedicarle una hora a checar el sonido en vez de estar peleando todo el show, ¿no? Esperemos que Luis Miguel... A mí me están diciendo... Claro, a mí me están diciendo que Luis Miguel no está preocupado en el soundcheck, sino en pasear con Paloma y que de cierta manera burló a la prensa y se fue a comer con Paloma su novia, Paloma Cuevas, yo no lo sé. Dicen que hay imágenes, pero quienes han estado ahí y hemos estado, yo no todo el día, pero sí, nunca lo vimos salir, caray. Oye, Adis, y otra pregunta justo, ahorita me vino a la cabeza cuando mencionaban lo de la arena donde mañana arranca la gira. ¿Has podido saber si allí en Argentina hay reventa y hasta cuánto llega a costar un boleto en reventa para ver a Luis Miguel? Mira, no, aquí no se habla de la reventa como en México y otros lugares. Te puedo contar que el boleto aquí se está vendiendo en aproximadamente unos 75 mil pesos argentinos. Esto es el equivalente a unos 2 mil 500 pesos mexicanos, es el boleto más caro. Para los argentinos actualmente eso es impagable, sin embargo, pues yo voy a intentar de que haya por ahí alguien que me esté vendiendo un boleto el día de mañana porque no estoy acreditado. Oye, ahora, yo insisto, porque aquí Luis Miguel cuando ha venido a Auditorio Nacional, se queda en el hotel de enfrente, entonces la gente lo está esperando ahí en el camerino y demás. Llega Luis Miguel en camioneta, casi lo dejan en el escenario, o sea, ya está el intro de la música de Luis Miguel, entonces en ese momento se baja Luis Miguel, Marcio, ¿qué pasó? Y entra directamente al escenario sin hacer soundcheck, sin decir buenas noches, sin lavarse los dientes, sin nada. Ahí están las broncas de que no oye, de que no escucha, que no está bien ecualizado, pues o sea, pues ponte a trabajar, papacito. Ya lo hicieron enojar, ya ven. No, 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 no. Ay, no, ya me estás... Yo lo voy a ver. Yo quiero creer que no será así, Luis, pero aquí te voy a decir que el Hotel Saena está mucho más cerca, por ejemplo, para quienes conozcan a Argentina, de Luna Park, que de la arena donde se va a presentar. Entonces sí va a tener que trasladarse un ratito para llegar. Ok, pues mañana vamos a estar pendientes porque además durante la transmisión de este programa, el día de mañana es cuando arranca el espectáculo de Luis Miguel. Y todo hace indicar que pudiésemos tener las primeras imágenes en vivo del show de Luis Miguel el día de mañana a través de mi compañera Adis Tuñón. Gracias, Adis. Gracias. Al rato regresamos contigo. Y con nervios. Hasta el ratito nos vemos, amigos. Al rato regresamos. Gracias. Pues alta expectativa, ¿no?, para ver qué sucede, cómo arranca, cuáles son los comentarios y creo que esto sería el termómetro para lo que va a marcar, ¿no?, lo que va a presentar Luis Miguel. Y ojalá sí haga el soundcheck porque como dices que lo lleve la camioneta, se baje y ya, aquí en México no lo va a poder hacer, hermano, porque tendría que, o sea, no hay hotel cercano a donde se va a presentar en la arena, ¿no?, que yo tenga entendido. Entonces, ni moque, se quede en el mercado de refinería, pues no. Pues no, pero puede llegar como cualquier artista con tiempo.